bueno cómo están bueno hoy acabo de llegar del canal así que nada me hice una merienda así que ahora empezamos con el room tour ¿Qué es el room tour? Room tour es como un tour por mi cuarto Algo así Es eso, ¿no? Perfecto Así que bueno, nada, empecemos primero Este es el pasillo que conecta mi cuarto con el baño ¿Quieren pasar? Lo que sí, yo no me hago cargo con lo que van a ver Esto, por ejemplo, esto no tendría que aparecer Bueno, acá, qué sé yo, tienen mis perfumes Acá están los perfumes Sí, perfecto ¿Cuál es tu preferido? Este, el Invictus A ver, mostrármelo Está vacío ¿Cuánto así lo tenés? No sé, dos meses ¿Y en dos meses te lo bajaste? No, no, hace dos meses que no lo tengo Ah, ok, ok Después, nada, acá tengo, bueno A ver, soy fanático de los jabones Realmente a lugares que voy me llevo un jaboncito Es como que mi mamá, todos saben eso Igual, es como que a cada lugar que voy me traen un jabón O nada, un jabón me traen Porque un shampoo no me van a traer Pero bueno, acá está, ¿no? Después terminamos así No vas a la farmacia a comprar jabón Y usas los jabones que te quedan de los hoteles Está perfecto, está perfecto Después acá en la ducha, ¿qué hay? ¿Qué shampoo? ¿Qué shampoo usas? Hay un tema, me quedé sin shampoo ¿Y con qué te lavas la caixa, bro? No, no, con shampoo, pero la tengo en el otro baño Ah, ok Me voy turnando, es como que ensucio este, me voy en la llana Ensucio en la llana, me vengo de acá, estoy viviendo solo Así que, eh, cuesta Se ordeno mi cama No tengo ganas de armar mi cama Me voy a la cama de, que sería mi mamá Pero bueno, bueno, acá nada Tendría que estar dos shampoo No están Esta es mi bata Literal, dice SC A ver A ver, ¿dónde está? Vamos a ver Ah, no, esta justamente no es la mía La de mi mamá Esta es la de mi mamá No, bueno, nada, este es mi baño Este es el yo Perfecto Después, acá tengo mi vestidor Esta es toda mi ropa que tengo así Un poco de la que tengo A ver, mostrame cuál es tu remera preferida Eh, no, pero voy a quedar muy pete Es esta Es la de Harry Potter, chicos En la ruina preferida O sea, dejate de joder Bueno, yo me pongo esta y soy feliz ¿Qué querés que te diga? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que tiene de brillitos? Ah, es muy... No, no Yo en un momento pensé Pensé en estar todo trabado como Ricardo Ford No, 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 no Y además me la compré en el mismo lugar Donde se compraba la remera Ricardo Ford No, 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 está muy mal Está muy mal Me encanta Pará, pará Y esta también la compré en el mismo lugar Y tengo otra más dando vueltas Siempre me intrigó que Probé el te escucho Son bastante polémicas Son polémicas Si no, de que me las compré Nunca las usé Está perfecto Después, qué sé yo A ver, eh... Bueno, este es mi buzo Que hasta la muerte conmigo Me dieron ya un montón de gente Me dieron en este buzo ¿Cuándo te lo compraste? Me lo habré comprado hace tres años Todos los inviernos La tengo pues Camillas, una camisa copada Que tengas Camisa que me gusten Es esta, medio de marinerito Esta campera me encanta Soy muy inquilombado con la ropa O sea, no, no, no No soy de usar Soy de usar siempre lo mismo, chicos O sea, salgo, me compro ropa Todo, me encanta comprarme ropa Pero después no me termino gustando Y termino siendo lo clásico mío Ah, tengo zapatillas De cuando era skater Estas que era del año 1995 Estas son skater Estas las usaba para nadar en skate Estas también No, bueno, tengo un quilombo, chicos Bueno, no importa No te queremos hacer desacomobar tanto Tio hermana Tio hermana, el cumpleaños de 15 No, a ver, saca eso Saca eso, saca eso Que me gustas, ya está Meli Te amo con toda mi vida Pero esto no lo podía ocultar Ay, Dios mío ¿Esto es de cuando? ¿De la fiesta de 15 de ella? Cuando tenía 15 años Se hacía la canchera Que lindas son, Meli ¿Cómo te amo, mi hermana? ¿Sabés que me va a matar? Nos va a odiar después Me va a matar, me va a matar Bueno, a ver qué más podemos encontrar Che, me estoy muriendo Acá en Narnia Estoy entrando al clóset Este, me estoy muriendo Uh, mirá Este es el cheque Que me dieron en combate Cuando... Che, pensé que había ganado un poquito más Cuarto premio Bueno, che Después gané otro Tengo otro dando vuelta Y a ese sí, un poquito más Y acá ¿Esto es lo que yo estoy pensando? Me muero Yo cuando era chico dibujaba Pero me encantaba dibujar Y era medio flasherito A la hora de dibujar Y hacía esta clase de dibujos No era muy bueno dibujando Pero me divertía dibujando ¿Cómo se los tenía cuando dibujaste esto? No sé, tendría unos 15 16 años Está bueno, boludo Es el de la naranja mecánica La naranja mecánica Bueno, después Este dibujo me lo dedicaron Te quiero putito nomás Bueno, este no Este obviamente No, no Es... Es malísimo, chicos Este, ¿qué quise hacer? Explícame ¿Dónde? ¿Qué se le costó? No, está bueno igual, eh No, es malísimo Este me gusta un poquitito más Ahí un pajarito en la mano Uh, nadie lo sabrá, chabón Otro pelu... Otro... Otro fotoloco Otro fotoloco, boludo Nooo Bueno, sigamos por acá Tengo, no sé Ese peluche gigante Que está acá O sea, no se parece Pero miren, chicos Es gigante O sea, tiene mi altura Más o menos Bueno, acá está Teo Que, bueno, nada Una de las celistas Me lo regalan Y le ponen un nombre A los peluches Mi parte favorita De mi cuarto Que es esta Que es mi sitio Es mi lugar Es mi mundo Acá está todo resumido Lo que soy Está resumido en esta mesa Este cartel tiene mucho significado Para mí México Amo México La verdad que... Qué sé yo Me encanta Todo México Me gusta la gente Me gusta todo Las playas Me gusta todo Esto también me lo traje de México Y esto también me lo traje de México Esto es como... Es el guerrero protector De la familia A ver Lo que amo Lo que me apasiona Aparte de la música No, pues Esto Tengo las varitas De Harry Potter Obviamente Esta es la de Harry Potter Esta es la varita de la muerte Me gustó nada más O sea... ¿Y quién es esa? No, es una varita de la muerte La verdad No se le ve a nadie Después... Esta me gustó Porque es clásica Y no sé, chicos O sea, me siento un boludo Hablando de las varitas Pero... Me encanta la varita De Harry Potter ¿Qué quieren que le diga? O sea, soy fanático De Harry Potter Igual el otro día La vi, vi la primer película Y dije... O sea... Mierda No, no está tan buena No, no está tan buena Pero bueno Me encantó cuando era chico Y hoy en día me sigue gustando Esta es la de... Esta es mi preferida La de Dumbledore Lo bueno de estas varitas Es que adelante tienen... Nada ves O sea, vos las compras en Orlando Y te dan todo un paquetito así Y te muestran todo un mapita De donde vos podés ir con la varita Y acá en la punta Algunas tienen Como... No sé si llegan a ver Tienen como un... Un chip No sé qué es Que vos vas Te paras adelante de una placa Hacés el dibujito que te dice la placa Y se abren libros Levantás pelotas Hacés un montón de cosas Todo esto en Orlando Todo esto en Orlando, sí Este es un cuadrito que lo hice con mi sobrino Agarramos muchas temperas Empezamos a mancharnos las manos Y nada, salió esta obra de arte Para vos Diego Rivera Esta foto me la saqué El 24 del 2015 Fue el día de mi cumpleaños El 24 de abril del 2015 Me la saqué Hice una junta en el planetario Pensé que no iba a ir nadie Casi la termino por cancelar Y terminó yendo aproximadamente 5 mil personas 5 mil Sí Fue una locura Me terminaban sacando en una combi Y fue una locura ¿Tenía seguridad? No, no tenía seguridad Ni tampoco los patos que estaban ahí Viste que en el planetario está lleno de patos Bueno Terminaban todos los patos todos pisados No Sí, veía gente que cruzaba el laguito Así corriendo con el agua hasta acá Y se iban acercando Bueno, hasta es más Me caigo La gente me pasó por encima Y seguía corriendo Y yo me levanté así ¿Dónde está? ¿Qué puedo creerlo? Las nenas Mis nenas Me querían taclear ¿Entendés? Como para frenarme Mis nenas Me querían taclear Eso es muy fuerte Pero o sea No me querían dejarme ir Pero ya No es Hacia 3 horas que estaba bajo el sol Y no llega a sacar mi foto con todo Así que bueno Aproveché con los que más podía Me saqué un par de fotos con los que más pude Pero no Igual todos los 24 de abril Hago mi cumpleaños en el planetario Así que el próximo 24 de abril Están invitados Acá tengo un regalito De las fans que me hicieron cuando cumplí 20 Que son un montón de mis nenitas Pero un montón Un montón de mis nenas Y se pusieron todas de acuerdo Y me hicieron esto Que es divino Que es hermoso Y la verdad que Y acá está mi Mi fan más chiquitita Que tiene 3 años Que se llama Tiziana Y No sé yo Miro este cuadro Y la verdad que Me acelera el corazón Es como que wow También hay chicos Hay celestos Que nada Qué sé yo Me encanta Me encanta este cuadro La verdad Y me fascina este cuadro O sea aparte fue como una iniciativa De ellas De hacerme este mimo Bueno Pues acá tengo un gorro Que este gorro lo usé en México Si van a ver Que en mi portada Hay una foto Que esté así de espalda Con este gorro ¿Y esa medalla que está allá? Ah lo más importante Esta medalla fue cuando Salí campeón en combate En la tercera temporada Me siento Tyson O sea Con un gorro Hawaiano Me siento Tyson Con esta medalla Bueno acá está el típico palo Que de la cortina Que se te cae ¿No? El típico Que se queda sin pilas Y creo que Ahora le voy a mostrar Lo más lindo Que tiene mi cuarto Que es La vista Me encanta Mirar por acá O sea me encanta Estar todo el día Mirando por la ventana Mucho de las fotos Que subo a las redes De mi vista O sea me la paso Literalmente En el balcón Y estos son los momentos Que más disfruto Cuando estoy solo Nada Miro y reflexiono un montón Juan María Domínguez ¿Es Juan María Domínguez? José 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 María Domínguez Bueno obviamente Que no me puede faltar La Play Soy medio fanático De la Play Tengo un par de juegos Quieren ver los juegos A ver Que juegos tengo Bueno este Por ejemplo No los juego Porque me da miedo Me encanta Call of Duty Call of Duty Yo leo acá Call of Duty Call of Duty Y yo lo digo así Call of Duty Call of Duty Si bebe Vamos vuelta Hacela como que pasó No bueno y acá Acá como se llama A ver No y acá está Call of Duty Ahí va Ahí va mejor Aguanta ¿Cuál es tu preferido entonces? Estos dos El Black Ops 3 Y el Destiny No me gustan los de tiros De cero De verdad no me gustan los de tiros Pero No sé Me gustan porque Como que te tenés que armar Tu propio personaje Y Está bueno Eso yo me gustó Esto se llama Sergio pinta la pared de su cuarto Tenía el Acá y bueno No lo saqué Y pinté por el Una vuelta Pinté las puertas Pero las puertas cerradas Entonces cuando vos abrías la puerta Quedaba este marquito así De otro color Claro Y tuve que pintear todo de vuelta No, no, no Bueno abajo de esto Esta es mi cama Pero abajo de todo esto Tengo como una cajonera Que también tengo un montón de huevas dando vueltas Bueno esta es mi caña de pescar Soy de pescar Si chicos Soy de pescar Soy bastante viejo Me encanta salir a pescar La tengo así media embalada Porque me la llevé Encima aparte tengo un grupo de amigos El Satrapa Y los otros que ya conocen Que bueno nada Les divierte salir a pescar conmigo Y nada Nunca pesco una mierda Así que Pero bueno La caña la tenés La caña la tengo Y la intención también están Igual a la hora de pinchar el gusanito Llamo al Satrapa Bueno y lo más importante Que tiene mi cuarto Es mi cama Amo esta cama Literalmente Es que Yo tengo un grave problema Que si no estoy durmiendo en mi cama Y no tengo esta almohada No puedo dormir Que la de la izquierda es Si es mi almohada Yo no puedo dormir Si no es con esta almohada Los chicos de Batalla Talento Saben Que yo no duermo con otras almohadas Que cuando vamos de gira O esas cosas No puedo dormir con otra almohada Y como duermo Así Una mentira Por Dios eh No puedo dormir con otra almohada Por favor No puede ser que duermas así Esta es la imagen Dormo así chicos Literal Así si quiero mirar para allá Y así si quiero mirar para allá No 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 puedo creer Lo que estás contando No bueno Es muy cómodo Igual vos lo ves raro Porque bueno Deformidad extrema Pero es muy cómodo A ver que ves en la tele Y vas a prender ¿Qué veo en la tele? Si A ver que veo en la tele Pero no es molado Vamos a ver que está prendido Ah los dibujitos Pero para para ¿A sube mirar los dibujitos? Soy de mirar los dibujitos Sé quedarme dormido con los dibujitos Pero para Puede ser que sea Fox esto Ah no es cartoon Es cartoon Es cartoon de la Cala China Pero nada Soy de mirar mucho el dibujito Me encantan los dibujitos Soy un nene que no creció Con nombre de viejo Nada más Bueno nada Este fue mi cuarto Espero que les haya gustado Espero que se hayan divertido Yo los voy acompañando hasta la puerta Para que se vayan yendo Así que gracias La tenés permana y la puerta No 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 la enfoque más No la enfoque más Me va a matar Me va a matar Así que nada Buena vida Disfruten de lo que tienen Y no se olviden Casi se me cae Y casi me caigo con el cuadro No se olviden de lo más importante De todo Que no es para tonto Es para siempre Cuídense No se olviden de lo más importante 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 No se olviden de lo más importante